Muy buenas tardes, diputados, diputadas, público presente. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que la educación es el arma más poderosa que puede cambiar al mundo? Una frase de Nelson Mandela tan famosa que vemos en muchas publicaciones. Si nos preguntamos qué es la educación, según Platón, es educar, es dar al cuerpo y al alma toda la belleza y perfección de que son capaces. Para Kant, la educación es el desenvolvimiento de toda la perfección que el hombre lleva en su naturaleza. Por lo tanto, debe de llevar consigo un proceso permanente de actos y hábitos para el bien. Crear una nueva ley de educación resulta muy importante para nuestro Estado. Es un arma que le damos para bien a nuestros niños, niñas y adolescentes, sin dejar de mencionar también a los adultos. Es para transformar vidas, puede beneficiar a una sociedad. Y precisamente por eso, compañeros, legislar en esta materia implica una enorme responsabilidad de todas y todos. Es importante destacar que el espíritu de esta iniciativa, de esta ley, se deriva de una armonización legal completa que exige la Ley General de Educación, aprobada en el 2019, como bien lo dijo el presidente de la Comisión de Educación, el diputado Eduardo Martínez Arcila. Dentro de lo más importante de esta nueva propuesta, está la de garantizar el derecho a acceder a la educación de todas las personas, desde la inicial hasta la superior, debiendo impartirse con respeto de la dignidad humana, con un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva, alcanzar la equidad y la excelencia en educación con sus propósitos, a través de su mejoramiento integral y máximo logro de aprendizaje. Establece al sistema educativo estatal como una comunidad, como bien se mencionó en esta tribuna. Entre los intereses se encuentra impulsar el diálogo y el intercambio intercultural. Promueve una cultura de paz y convivencia democrática en las escuelas, a través de acciones para prevenir, atender y erradicar la violencia en un entorno escolar. Y para generar sinergia, establece la obligación de los padres de familia o tutores para participar en el proceso. Como integrante de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, es para mí un honor decirles que haber participado en las aportaciones realizadas a la nueva propuesta de esta nueva ley, en la cual, además de pasar por el debido proceso de análisis, estudio y discusión, se retomaron diversas opiniones de la Secretaría de Educación de Quintana Roo, de la Sociedad Civil de Quintana Roo y la ciudadanía en general. Se llevaron a cabo foros de Parlamento Abierto y Consulta Pública. Se virtieron propuestas al proyecto de iniciativa de los comités de los trabajadores de la educación. También se consideró la opinión de la Asociación de Padres de Familia del Estado de Quintana Roo. Con esta propuesta, compañeros, abriremos el paso a una mejor regulación de la educación impartida en el Estado de Quintana Roo, por parte de las autoridades que se encargan de proveerla, con el objeto de alcanzar la equidad, vigilancia, valores, diversidad cultural y lingüística, promover la paz y convivencia democrática en las escuelas, a través de acciones para prevenir, atender y erradicar la violencia en el entorno escolar, entre otros muchos beneficios, a través de su mejoramiento integral y máximo logro de aprendizaje. Es fundamental, sin duda, esta mejora de materia educativa para el bienestar de nuestros niños y jóvenes de Quintana Roo. Es cuanto. Muchas gracias.